11 de la mañana, 24 minutos, en toda la República Argentina. Nosotros seguimos adelante, momento de recibir nuestra próxima telefónica. Así es, Tony, vamos a charlar con Laura Gallardo. Laura es de la Dirección de Derechos Humanos de Florencio Varela, en Buenos Aires. Laura, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Bien, bien, un gusto poder charlar con vos y también sobre este tema, que la verdad creo que, espero, espero que así sea, que estemos avanzando en todo, ¿no? Avanzando. Contanos acerca de Mike, que es este nene trans de 6 años. Es un nene trans, sí, que vino su mamá, más o menos 20 días atrás, me planteó la situación. Yo le dije que acá teníamos en el área nuestra un abogado de familia que nos iba a acompañar, que no se pagaba nada, que se podía hacer todo el tramiterío en los días siguientes para que el nene tenga su identidad propia, porque el nene no quería escribir el nombre cuál tenía su DNI. Entonces, llamo al abogado, llamo al juzgado, me dicen que lo llevo el día jueves, lo llevo y este mismo día se hizo todo, todo lo que se tenía que hacer para que el nene tenga el cambio de género, la ratificación de la partida de nacimiento, y ahora tenemos que esperar 30 a 45 días que llegue. Lo que sí nos dio como cosa, no sé cómo explicarte, nos dio cuando le dice a la jueza que escriba el nombre para poder mandar a pedir la nueva partida, no quería escribir el nombre que tenía su DNI. Amor. Escribía a Maiko. Claro. Y bueno, vimos que no, que tenía 6 años, y fue el más joven que nos tocó, porque hemos hecho de 12, 13, 14, 15 años, y bueno, eso no hay problema. Pero este de 6, como que le costó poner el nombre que tenía su DNI. Así que tuvimos que convencerlo para que escriba ese nombre viejo, para que quede en un olvido, sería, y bueno, y ahora hay que esperar 40 días que llegue la ratificación nueva de su partida, y ahí automáticamente se hace el DNI. Laura, buenos días. Mira, yo soy una compañera trans, y bueno, cuando leí esta noticia, dije hay que sacarla en el programa porque es algo que a mí me lleva a mi infancia. Y todavía hay ciertos sectores, cierto periodismo que dicen que uno elige esto. Yo no elegiría ser trans para que todo el mundo me discriminara, o me excluyera de la sociedad, o me costara lograr muchas cosas en la vida. Y entonces, esto, ver a Mike, este niño que tome decisiones, y que sus padres dejen ser felices, porque Laura, también hay que dejar este mensaje. Si el nene se equivoca en su adolescencia y quiere volver para atrás, ¿cuál sería el problema si ese niño desea y merece ser feliz, esa infancia? Claro, claro. Lo que yo digo es su decisión, lo que el nene quiere vivir, hoy quiere vivir esta infancia de ser un marón trans, y yo creo que el acompañamiento de su papá desde acá, de la dirección, y todo lo que podemos ayudar y acompañar junto con psicólogos que hay de infancia, porque la mamá va a otra asociación, y todo lo que se pueda acompañar, se va a acompañar desde nuestro espacio, estamos a disponibilidad para que vengan las veces que necesitan la ayuda de los padres o el nene, y bueno, pero ellos van a otra asociación, donde hay esto de niñeces trans, y creo que desde ahí el nene se iba ya formándose, en todo lo que nos espera para más adelante. Lo que pasa es que no sé qué edad tiene vos, yo soy bastante grande. Sí, sí, nunca la he dicho. Nosotros tuvimos una niñez que él la va a poder tener ahora, yo no la pude tener. No, pero ¿sabés por qué va? Porque yo soy comunicadora, y siempre nos cuestionan esto, pero no es muy pronto, no es muy chico, no se esté equivocando el niño, desde ese lado te lo decía. Aparte, yo lo que denoté en esto es que es un nene. Claro. Un nene. Entonces eso. No hay manera de que digan no se equivoca o porque la mamá lo impulsa, no, no, es un nene. Claro, eso es, ese es el mensaje que tenemos que dejar. ¿Sabés qué me sorprende? Es un nene, él es un varón. Claro. No, no, no está en ningún momento con una manera, él es varón, él es todo varón hasta su manera de decirse. Esa hay que entenderlo. Así lo siento. Con esa camisa y ese pantalón de nene, porque él se siente así. Claro, es esa. Y te das cuenta que nadie lo obliga a nada, que el nene es así. Claro. Que es su identidad. Laura, ¿cómo estás? La Pocha te habla. Sabemos que este es el caso del niño más chico que lo ha manifestado y lo ha realizado, pero sabemos que todo el equipo ahí de Florencio Varela trabajan junto a la comunidad y que este es el pedido número 24 en lo que va del año. Que han tenido casos también de 16, 14 y hasta 13 años. ¿Ustedes ven que el cambio está siendo real? Que los niños están pudiendo vivir sus infancias. Siempre vienen acompañados por la familia. Creo que en el caso de la niñez se vio el primero que yo veo, no te voy a mentir porque te voy a mentir, el primero que veo en Varela que se animaron a hacer el cambio. Y la adolescencia sí, muchos, muchos adolescentes, muchos, que están cambiando sus identidades porque no se sienten la persona que dice su DNI. Claro. Y están viviendo su adolescencia como varones y terminando su secundaria como varones trans, o mujeres trans, porque también cambiamos a una nena de 15 años, su identidad, que fue la primera chica trans que fue acompañada por su padre acá en Varela a cambiar su DNI. Las demás fuimos todas mayores para poderlo cambiar. Laura, tengo una consulta. ¿Cuántos pedidos han tenido hasta ahora de menores, bueno, con respecto al cambio de identidad allí en Florencio Varela? En total, en total. En el año, en el año, en el año. Y más o menos van entre 22, 23 casos. Mira qué lindo. Laura, y desde mi total ignorancia... La mayoría son varones trans. Una sola nena trans, que yo se lo hice, que tenía 15 años, que se lo hice este año también, que fue acompañada por su mamá y su papá. Bien. Laura, ¿sabes qué? Desde mi total ignorancia quiero consultarte acerca de si hay un arrepentimiento en el futuro. Yo no creo. Yo no creo porque yo soy... Desde que empecé jardín, quise ser una mujer trans y lo logré. Vengo de una provincia, vengo de un pueblo que se llama Calchaquí, Santa Fe, de una provincia que todo el mundo te esmigaba, te señalaba, el dedo señalador tuvo toda la vida, porque yo desde que me conozco, toda mi vida me gustó ser nena, y por eso me vine a la ciudad para lograr lo que quería hacer. Si no, sería una frustrada más que vivimos en los pueblos, señalada por el dedo. Amor, claro. Pero si así fuera, si sucediera esto, si alguna de estas personas quisiera volver atrás en su identidad y todo eso, se puede, ¿no es cierto? Sí, vuelve a ratificar su partida de nacimiento y vuelve a ser la persona que quiere ser. Perfecto, perfecto, perfecto. Esa era mi duda. No, no sabía, no sabía muy bien. Bueno, y este acompañamiento a Mike se hace con profesionales, ¿verdad? Sí, eso lo hacen en otra asociación que va a la mamá, como le expliqué, que es de adolescencia y niñez. Bien, bien, bien. Chicas, no sé, ¿tienen preguntas? No, no, la verdad es que es una noticia en las infancias, acá siempre hablamos en la mesa de que las infancias sean libres y bueno, esto son... Claro, ve escuchándote, escuchando a las compañeras que nosotros no pudimos tener esa infancia así, de las que hay ahora. Yo cuando vi que ese papá y esa mamá lo acompañó, me llenó de emoción y que ese niño con seis años tenga que decir, voy a la primaria hasta cuál me siento, no tengo que esperar que nadie se burle o que me cargue porque tengo un estilo varonil y en el documento tengo otro nombre. No, porque siempre la humillación más en el colectivo, más en las personas trans. Porque después está el dedo señalador o el que la hemos pasado a nosotros, ay, qué mariquitas que sos, hasta la misma docente te dice. Sos un mariquita y ojalá que hoy van cambiando, creo, las ideas de los docentes también porque nosotras en esa época era duro, llorábamos en los baños cuando nos decían maricón y todas esas otras cosas y creo que dolía mucho y no te quedan buenos recuerdos de tu infancia y adolescencia. Claro, Laura, era violento para nuestras generaciones entrar a un lugar público, no poder votar, no poder hacer un estudio secundario, terciarios con el nombre que vos te identificás y después la discriminación, la burla del mariquita como mínimo porque el insulto del P.U. para arriba y para abajo. La verdad es que hoy, yo como persona del colectivo y pocha que sucede esto, nos llena el corazón del alma porque todos los días hay que recalcarlo porque hay cierto sector que dice, vienen acá, somos una moda. No, no somos una moda, el colectivo siempre existió y hoy tanta militancia, hemos logrado derechos gracias a los trabajos de talleres, de disertación. Hoy tenemos un encuentro plurinacional dentro de dos semanas acá en la provincia que sirve para eso, pero cierto sector dice que sirve para vandalizar y no es así porque las mujeres están hace 35 años, hace 37 años un encuentro plurinacional y escuchen y presten atención a lo que yo les voy a decir. Les molesta ahora porque la mujer está teniendo poder, el feminismo tiene poder, pero hace 30 años cuando empezó la marcha no le molestaba esto. Sí, la verdad que poder estar ahora, yo empecé en el 2014 cuando se hizo el primer encuentro de mujeres y diversidades que fue en Salta, fue mi primera vez que fui al encuentro nacional de mujeres y diversidades y desde ahí fui a todos los demás sectores. Pero yo creo que también costó casi 28, 29 años para que podamos ingresar. Vos fíjate que las mismas mujeres no nos incluían ahí adentro. Claro, sí, había en el primero ahora. Entonces me parece que todos estos talleres, la lucha, todo sirve, todo suma. Porque en el final terminamos por lo menos teniendo un poquito mejor de calidad de vida. Seguro, seguro. Bueno, Laura, entonces todo está cambiando, estamos evolucionando. Gracias a Dios estamos evolucionando y vamos bien, vamos por un muy buen camino. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, nos encantó charlar con vos. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias y creo que el 8 nos vemos allá en San Luis. Bueno, un placer, un placer. Acá nos vamos, te esperamos, listo. Dale, nos vemos, besos para todos. Nos vas a ver, así que por favor acércate, acércate a donde estemos. Dale. Saludos. Chau, chau. Chau, nos vemos. Un placer charlar con ella. Laura Gallardo, charlando con nosotras aquí en la mesa. Ella es de la Dirección de Derechos Humanos de Florencio Varela. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.